de presentar lo nuevo de México, Colombia, de este grupo que ustedes recuerdan los éxitos de Lucky Star Esto mi amor, aléjate de mí, muchos tebitas y hoy este tema es un éxito más de... Vamos a bailar, esta es la cumbia reina, un saludo Señor Jesucristo, no te pido lo posible Te pido la protección para la niña más hermosa para Karen, el enamorado, sí, porque te amo, amor Esa noche, todos la familia sonidera, que acaben de venir porque, todos mis saludos queremos hoy El famoso temba y el zancudo, me divertimos volar, al famoso gatote, ese güerazo, las chicas sexy Esta noche para Sanita, la chaca dijo, Colombia, la mano en la bandota más fregona, Colombia El barrio Zanfra Siempre con la música, siempre, siempre, el cuchillo y el chenco, siempre los lápides de corazón El Cuba y el Fija y el Fija y el Barrio Zanfra Ahí va Esto se llama, la cumbia de la reina De mi casa salí De mi casa salí con ilusión Apoyarte un chuchito de puro corazón Siempre con el pato Donald Y todo lo sabe El sonido fantasía Del vive y el quique Totito Cuartito y el chuchito Javi y Chabelo Todos los que faltaron sonidos ¿Quién dijo que debemos saber niñas en la plana? Ya estamos aquí Donce zapitas, tunas, gancitos y enchubos Venga Más caras, piojitos, tuites Dime de Bogotá, chengo Caritas, el niño y el güini Dando las malditas, gran familia Cholos, unos, seis, seis, tres Tres por tres, nueve, cholos, gran familia Nadie los muebles, bandas, manso, bandusa y encima Baby Las dejas, esos, pico, puta Con su chino y máscara Yo con tuite de libros Chanco Caritas, el niño y el güini Cholos, 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 cholotes Uno, seis, siete, contigo, fatal, mazo Siempre hay chicanos de por vida San Jerónimo presente Del cielo vine y al cielo le voy Le guste o no le guste el seis, siete Yo soy Siempre lo dice el Cairo Ese es Superman el Smiley Esta noche con Benji y el gocho Tu alma tengas el gocho y el putas Esta noche para mi compadre el Roy El monkey Hoy, mañana y siempre Qué bonito dibujo, eh Oye, chuchito de corazón Esta noche tus aijados La flota De la primera y la mejor organización El dupe y poche y gordo Venga, no, Pablo Poco, Chaco, hay todos que faltan Vengan los tambores, tambores Vengan los tambores, tambores Saludos para el Cone El Tony y el Grillo El Kino y el Ponda El Bubu El Bubu y el Chetos Cuérdito Jenny Otiga, baili, llanita Parardilla Que está en Tijuana Promotores, parejita Ven, se rompen Jocito Kiss Guardando a usted, Juanito Presente, mi compadre El famoso Tosh Dale, bonito, un poquito de tambor Con los institutos de música Ven, ven, se le senta Esta noche a mis cardales El rufle El cachorro Juan Luis, el mofis El chullo y el pique La cumbia reina Pocos, pero bien unidos Siempre con el perro de las cabinas Y nacía Y turbide Esta noche Cómo me divierto Para el poque Reina Vicky Ratón Bueno, boda para mi compadre Sonido Demonita Nomántico Alexander Tupiller Arteño Mayor Esta noche Contigo un saludo Vence que atrás Nos vemos horizontes Nos pasamos hoy contigo Locos 13 Esta noche Vengan para el nene y el rabi El toro y el loco El tibode El caballo El toro El del duqui Foca Juanito Fuerza Zorrillo Machita Terri Chocolate Tuki Modulfi Chapito Galleta Contigo con la voz del diablo Chibola Y de H13 Siempre con el diablo Fucu Esta noche En la flota De la primera Van a carruzo Mucho negro Chupi Blanco Y todos los que faltaron El barrio Sanfra presente Mato sonido Quince su canal Sanguinario contigo Después de un largo tiempo De ausencia Estamos de regreso Con la máxima potencia Gran familia mexicana Otro 6 Dijos Falos Silver Pelor En 13 Serio Más rarita Creepy Tuki Tramping Fongel Black Power 100% Familia Desde pensaron Que negros A venir Ya se la pelaron Ya estamos aquí Todos los banditos Vagos 116 Se va Panda Leo Black Vasca Rana Negrita El famoso Tiburón El Smiley Que bailen Todos los vagos Que se Que se Y El El El